Buenos días a todos. Espero que se encuentren todos muy bien junto a su familia. Les doy la bienvenida a este taller de oportunidades de mercado para fruta fresca y frutos secos en los mercados de piratos árabes y marruecos. El objetivo de este taller es poder mostrarles primero que nada la situación en que se encuentran hoy día estos mercados y segundo darles una mirada para que puedan tomar algunas decisiones y ver estos mercados como una buena alternativa para la exportación de la fruta fresca de la región de Higgins y de los frutos secos y deshidratados. Nuestros relatores van a ser el director comercial de la oficina de Dubai en Emiratos Árabes, don Carlos Salas, y el representante de la oficina en Marruecos, Saeed Bahagin. Dejo con ustedes entonces gratamente a don Carlos Salas para que inicie su presentación. Muy buenos días a todos. Bueno, el objetivo de este taller es contextualizar lo que está pasando en estos dos sectores en el marco de la pandemia. También mostrar cómo se han ido desarrollando los mercados y cuál es la situación actual. Fruta secos y fruta fresca son dos sectores muy importantes para nuestra oficina, así que vamos a mostrar el desarrollo de estos por producto y algunas tendencias y cómo se han comportado y el por qué un sector ha sufrido más que otro con la pandemia. Entonces vamos a partir primero diagramando la región menaza, después hablando del Consejo de Cooperación del Golfo. Nos centraremos en Dubai para mostrar las oportunidades de los sectores de frutos secos y frutas frescas. Cuando hablamos de la Liga Árabe nos referimos a 22 países, pero para contextualizar la influencia de la Liga Árabe y principalmente de Dubai, tenemos que incluir a países del Asia del Sur, pues hay mucha reexportación hacia esos países. Cuando hablamos de la Liga Árabe, incluyendo a países del Asia como Irán, estamos hablando de una población de casi 500 millones de personas y de una economía de casi 3.000, miles de millones de Producto Interno Bruto, con una población joven, con una población que está generando tendencia, dado que es toda menor a 30 años. Por lo tanto, es el minuto de estar aquí con aquellos productos que nosotros podamos penetrar en este mercado. Ya enfocándonos en el Consejo de Cooperación del Golfo. El Consejo de Cooperación del Golfo históricamente ha sido la zona rica de la Liga, principalmente porque son los países petroleros y los países que tienen gas. Además, población más influenciada por Occidente en su consumo. Y bueno, es el hecho y el objetivo principal de por qué la oficina se encuentra en Emiratos y desde ahí tenemos una estrategia para ir ganando terreno en todos los países de la Liga Árabe y del Consejo de Cooperación del Golfo como un primer foco. Luego mi colega Zahid les hablará más sobre África del Norte. Nosotros nos centraremos en Emiratos Árabes y el Consejo de Cooperación del Golfo. Dubái ha sabido invertir muy bien sus años de riqueza del petróleo, principalmente en infraestructura y en turismo, creando un hub comercial, creando un hub logístico y creando un atractivo en turismo, principalmente hacia la zona asiática, orientado al turismo de compras y de lujo. Ese ha sido el éxito de Dubái. Hablamos que en per cápita promedio tenemos ingresos de 70 mil dólares con una población de 10 millones de dólares, como los principales atributos. Pero cuando ya tenemos que centrarnos en por qué Dubái lideró el desarrollo de la infraestructura, siendo muy ágil en posicionarse como el primero en crear zonas francas, el primero en organizar los recintos feriales, el primero en invertir en infraestructura hotelera. Por lo tanto, y otro elemento importante, el primero en desarrollar una logística que permitiera conectar desde su base a gran parte de la parte izquierda del mapa, principalmente Asia y también con una muy fuerte influencia hacia África. Es el tercer aeropuerto mundial en movimiento de carga. Eso fue algo que se vio potenciado ahora con el coronavirus. Si bien bajó fuertemente el movimiento de pasajeros y de Dubái como un centro de conexión más turístico y de negocio, transformaron aviones en cargueros y empezaron a darle dinamismo, edad a la agilidad que tiene Dubái en su puesta, en cómo recuperarse rápidamente o cómo tomar ventaja aprovechando las oportunidades. Es donde están ubicadas la mayor cantidad de empresas de las más grandes con su sede regional en Dubái. Tiene muchas zonas francas y la conectividad es el gran punto de venta de Dubái. Sin embargo, yo diría que ningún país ha quedado libre de los efectos de la pandemia, catalogada como una de las mayores crisis del siglo. El color rojo de los gráficos representa los sectores más impactados por la economía de Emiratos, en el gráfico de la izquierda y en el derecho de Dubái, el gráfico derecho. En el izquierdo podemos ver que los hidrocarburos se fueron se vieron fuertemente afectados porque los precios del petróleo incluso llegaron a su histórico en la zona a 17 dólares el barril, cosa que no había pasado nunca en la historia. Incluso en los años mozos, el barril llegaba a costar 110, 120. Emiratos, Arabia Saudita, Qatar son economías muy indexadas al comportamiento del petróleo. Si a esto le sumamos que además tomó la industria y el turismo, estamos hablando de que el impacto fue bastante fuerte. Tenemos una contracción en turismo y tenemos a la vez una contracción en uno de los mayores ingresos que es el petróleo. Luego si vamos a Dubái, Dubái no tiene petróleo, como lo vemos en el gráfico de la derecha, pero sí tiene una dependencia muy fuerte del retail, tiene una fuerte dependencia del consumo y de toda la logística que genera usando su infraestructura para distribuir alimentos a la zona de los países vecinos. Eso además si ponemos que el consumo interno se verá afectado por el distanciamiento social. Estamos hablando de un escenario que Dubái está poniendo incentivos, está sabiendo reinventarse, tiene que reinventarse. Muchos malls se fueron a marketplace, distribución, empezó a aparecer canal B2B. En el consumo se potenciaron con la mayoría de los países el B2C en cuanto a e-commerce. Este es, en línea verde, azul y celeste, el impacto en la economía y el rebote en B dependerá mucho de cuán rápido se recupera el petróleo. Eso no hay duda. Y también cuán rápido se va a poder salir o adaptar de la pandemia. Miratos ya ha realizado 1,6 millones de test. A está invirtiendo mucho en esto, bien rágiles en reinventarse para poder reactivar su economía. No es la primera crisis que viene, por lo tanto, en mucho aprendizaje de la crisis del 2008, que los golpeó muy fuerte. Así que se espera que Dubái va a saber rebotar bastante fuerte en el 2021. Ahora centrándonos en las oportunidades sectoriales. La dependencia alimentaria de la Liga Árabe es una de las grandes oportunidades y ahí Chile tiene que saber, entender cuáles son los nichos. No es un lugar que consuma países, o sea, no es un lugar donde sus países consuman de manera sofisticada ciertos alimentos con valor agregado, pero sí importa mucho como ellos. Y en eso caen, por ejemplo, las nueces, o son muy buenos para importar productos en la estación que nos favorezcan, los cuales tenemos precios competitivos, como manzanas, uvas y otros que detallaremos más adelante. El principal mensaje aquí es que ellos importan 100.000 millones en alimentos. Estamos hablando de que esta zona no produce nada e importa el 90% de los alimentos para ser procesados o para consumir directamente. ¿Cómo se ha comportado Chile en la Liga Árabe en el nicho de los alimentos? Con una tendencia al alza. Pero esta tendencia al alza es liderada por el factor que yo les he dicho. Si ven en el producto número uno, la nuez, la nuez con cáscara. El segundo es fórmula infantil o leche en polvo en balde, manzana fresca, uva fresca, salmón congelado. Principalmente productos que están listos para el consumo en que el chile es competitivo o productos en los cuales ellos podrían procesar y tomar valor agregado. El mercado para poder ser desde ahí distribuido o vendido generando una marca. Ese es el primer canal de entrada para generar posicionamiento y así lo han hecho industrias como la industria de los frutos secos. Como veremos, la posición más adelante que ha ganado la nuez con cáscara en Emiratos Árabe. ¿Por qué los frutos secos han tomado tan buena posición? Principalmente porque está en la dieta, pero no solo en la dieta de los países árabes, está en la dieta de los países del sur de Asia. Y de nuevo, tomando ventaja de esta infraestructura, aparecieron muchos traders, muchos comercializadores que vieron esta oportunidad y la desarrollaron. Por otro lado, la nuez le ha ido ganando terreno a otros nuts. Importadores nos han comentado el trade-off que ha habido entre el cashew nuts y walnuts, donde walnuts está reemplazando al cashew nuts por precio y por propiedades también saludables. Y ya el hub, esta noticia apareció en marzo, el hub de los nuts ya se hizo tan importante para Emiratos que ya representa el 17% de todos los alimentos que se comercializan. Por comercialización se entiende lo que se importa y lo que se reexporta. valor muy importante para las nueces, pues desde ahí se sabe que son reexportadas muchas a Irán, Pakistán, Afganistán, India y otros países como Irak y otros de menor también que no menciono en esta oportunidad. Pero esta es la foto y hasta el 2019 pre-COVID veíamos un crecimiento súper importante, un posicionamiento muy importante de la nuez y cada vez más empresas exportando hacia Emiratos Nuez. Si vemos el gráfico, perdón, la tabla, la primera fila muestra las toneladas que Emiratos importa. Luego si entramos por ítem y entraremos en algunos mercados, la nuez, la nuez con cáscara, si vemos la línea azul de Estados Unidos y la línea naranja de Chile hubo un crecimiento en ambos y ese crecimiento en ambos está muy relacionado a la reexportación y obviamente al consumo que hay. Pero solo una alza de consumo no se hubiera visto tan impactada sino desde ahí Dubái se hubiera posicionado también como un half-reexportador de nuez con cáscara. Luego si vamos a la nuez sin cáscara, vemos que se comporta bastante más sensible a demanda y precio, perdón, más sensible a precio y nos aprecia un aumento en la importación como sí pasa en otras zonas donde hay mayor consumo en cáscara, principalmente Europa y América. Y esto habla de que es un lugar de traders. Cuando hay oportunidades, ellos la van a desarrollar, como se ve en la nuez con cáscara. La nuez con cáscara hasta el 2019 había crecido sin techo todavía. Luego si entramos al mundo de las pasas, podemos ver algo similar, donde Chile ha sabido mantener y este es uno de los productos que se ha visto beneficiado del buen posicionamiento de las pasas, de los frutos, de las nueces, perdón. Porque las empresas que van a posicionar o a realizar ventas van con un porfolio de productos que ese es otro de los atributos que genera un beneficio, que vaya con nueces y pasas seguramente tiene más posibilidad de vender pasas. Ese es también un elemento importante del mercado porque todos estos traders que están ubicados en el mercado al RAS que montaremos más adelante son multiproductos. No hay un importador especializado, no es ni uno especializado en pasas. Son la mayoría multiproductos e incluso con granos y pausas. Luego mostramos aquí la ciruela deshidratada para hacer justo. La ciruela deshidratada no tiene tanto consumo en Emiratos, pero sí en la Liga Árabe. Por eso aquí este gráfico es de la Liga y no de Emiratos. Y aquí, bueno, países ya también de la zona como Marruecos están empezando a producir. Y, bueno, de nuevo, aquí se ve el comportamiento de trading que se aprecia en el mercado como en los productos anteriores. Luego, si vemos cuáles son los países que más importan, y es por eso que este taller se basa en Emiratos y Marruecos, son Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, donde los números abismantes, sobre todo en los últimos tres años, 2017 y 2018 y 2019, de Emiratos, se dan por la re-exportación. Y esta re-exportación hacia esos cuatro países que están listados ahí. Yo sé que algunos de los que están escuchando han visitado al RAS se darán cuenta que hay importadores especializados en Irán, en India, en Afganistán, en Pakistán, y hay también intermediarios, muchos intermediarios en este mercado. Ya, si queremos ver otro dato importante, Emiratos Árabes importó el 17% de la noción más grande del mundo. Un dato que no deja de ser súper importante. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el COVID? La demanda, como les decía, la especialización por tipo A hizo que los importadores que tienen granos se concentraran en la demanda. Son traders. Vieron una oportunidad de irse a los granos y legumbres debido a la pandemia y todos se enfocaron en eso. Por otro lado, fue un foco de contagio muy fuerte al RAS y sus alrededores, por lo tanto fue cerrado. Además, había mucha incertidumbre sobre qué iba a pasar con la re-exportación. Las nueces y deshidratados no fueron considerados en bulk como un elemento de primera necesidad. Como sí lo fueron los granos y los palces. Y otro tema muy importante, que entre el COVID y toda esta incertidumbre, se perdió la oportunidad de vender durante la mar. Por lo tanto, no hubo una demanda por nueces en el mercado, ni tampoco de re-exportación. Nosotros estamos permanentemente conversando con los importadores. Se espera que el mercado se reactive en septiembre, en el mejor de los casos en agosto. Y siempre hay una disposición a comprar y como buen trader, nos dijeron si el precio es competitivo y obviamente se reactiva la demanda. Nosotros lo que hicimos fue encuestar a varios importadores de frutos secos. Y les hicimos principalmente, cuatro preguntas en realidad. ¿Cuál fue el mayor desafío que ellos vieron o cómo vieron afectado el tema de los frutos secos? Y como les mostramos, principalmente varios dijeron que el B2B local se perdió. No era un producto que no necesía. Y también se vieron la re-exportación. Luego, si vemos cuándo ellos esperan que se empiece a reactivar, todos hablaron de junio en adelante. Y cuándo ellos esperan que los resultados mejoren, hablan de seis meses. Esta encuesta fue realizada a fin de abril. Y otro tema importante es que varios de ellos mostraron disposición a utilizar herramientas virtuales, como plataformas B2B o Meetings. Los que tienen experiencia haciendo negocio en Emirato, saben que usan mucho el WhatsApp. Y también estarían dispuestos a entrar a este mundo de las reuniones virtuales. Y ese es un elemento a considerar desde aquí en más, para ojalá podamos reencontrarnos al menos con el sector de frutos secos en GALFU 2021. Todavía es muy preliminar para saber qué va a pasar. Ahora entrando al mundo de la fruta fresca, el mundo de la fruta fresca ha sufrido menos, principalmente porque la fruta se vive como un elemento de primera necesidad. También sus mercados fue menos afectado por lo mismo. Y quiero empezar con esta lámina que muestra lo que Chile exporta por ítem. Luego lo que la Liga Árabe importa y también lo que Chile exporta al mundo. Vemos que hay espacio para crecer en la mayoría de los productos. Históricamente no ha sido una región que pague un sobreprecio como lo han hecho otros países asiáticos. Pero sí hay que mostrar que en cuanto a consumo, como vemos en el cuadro de la derecha, representa un consumo importante de fruta si lo llevamos o analizamos las ventas en retail. Yendo por rubro, este gráfico muestra que la distribución de la fruta, que en su minuto estaba muy concentrada, en 2009, 10, 12, diría, en Dubái como un hub de re-exportación. Luego, países vecinos empezaron ellos mismos a importar su fruta. Pero así todo, Dubái es aún un hub muy importante para la re-exportación de fruta fresca y incluso en este periodo de COVID varios países vecinos prefirieron retomar importaciones por un periodo temporal desde Emiratos y Dubái porque tiene todo para cubrir cualquier demanda. Por lo tanto, en un comienzo del peak hubo la mayor demanda por fruta y la gente, los importadores, traders del mercado de la fruta se preocuparon mucho más de vender a países y re-exportar más que de importar. Luego, aquí el análisis por fruta lo prefería hacer por mercado. Si vemos Arabia Saudita, Arabia Saudita se comporta de manera distinta porque es un país que tiene mayor población. Aquí vemos consumos constantes con altos y bajos, por supuesto, que van en virtud de cómo se han dado las producciones y cómo han estado los precios, principalmente los países productores del hemisferio norte y los países productores de manzana del hemisferio sur. Pero aquí se ve un consumo constante a la alza de manzana si analizamos por volumen. Luego, yendo a las uvas, en Emiratos Árabes vemos relativamente la misma señal. Países ya han empezado a importar su propia fruta, por lo tanto, eso impacta en el volumen total de uvas. Sin embargo, Chile se ha mantenido estable estable en el envío de uvas a Emiratos Árabes. Y si vemos Arabia Saudita, la misma tendencia, tendencia a la alza, tendencia a la alza porque ellos han empezado a importar más su fruta que comprarla directamente desde Dubai. Ahora si vamos a los kiwis, los kiwis se han comportado de la misma manera, si vemos una tendencia a la baja plana de nuevo por el mismo efecto, pero con un mercado importante para Chile, el Medio Oriente ha sabido competir de manera muy fuerte a Nueva Zelanda. Incluso en Arabia Saudita siendo superior en el último tiempo la venta de kiwis chileno. También con una tendencia a la alza en lo que es consumo. Luego si vamos a la espera, similar ejercicio, aquí vemos que Sudáfrica ha sabido tomar ventaja de su cercanía en lo que son algunos ítems. Y viendo Arabia Saudita nuevamente, tendencia a la alza en consumo. ¿Qué pasó en la UIR con el COVID? Este mercado no fue cerrado al mundo B2B. Sí fue cerrado siguiendo las mismas restricciones a público final. El mercado ya volvió a sus operaciones normales de venta con protocolos bien estrictos como todo el país. Como les decía, hubo un efecto pero leve, pero ya todo ha vuelto a la normalidad en el tema de desabonar y cómo la fruta fue llegando a los warehouse. El mercado de frutas y hortalizas se mantuvo estable porque aumentó la demanda y bajó el horeca. Eso es una realidad. La horeca bajó mundialmente porque nadie estaba viajando por Turín. sí que afectó el tipo de fruta se volvió a las frutas más tradicionales las frutas también que son más competitivas y que son más fuertes en vitaminas. Y otro efecto que les comentaba que hubo un aumento en la reexportación a comienzos de la crisis ya que Uruguay era el lugar más cercano para comprar y ya últimamente volvieron a empezar a comprar directamente los países vecinos. En cuanto a la tendencia de consumo bueno todo indica que el consumo va creciendo en el Consejo de Cooperación del Golfo en cuanto a alimentos importados porque va creciendo la población la población ellos no controlan natalía los musulmanes tienen familias numerosas luego tenemos que los productos frescos también tienen un buen horizonte porque la gente está consumiendo hay más tendencia a lo sano y si a esto le agregamos todos los nuevos claims que van a tomar valor luego del coronavirus como todo lo que tenga vitaminas lo que me mantenga inmune lo que contenga altas calidades en ingredientes se va a haber beneficiado y este quizás es un aliciente a usar estrategias que nos permitan posicionar esto tanto las nueces como las manzanas como el kiwi como todas las frutas que sabemos que tienen beneficio empezar a marquetearlas como buenos para sistemas inmunológicos que contienen vitaminas y todos los beneficios que nosotros conocemos como omega 3 etc bueno quiero terminar diciendo y varios lo saben hacer negocios en Dubái es relativamente fácil desde el punto de vista de llegar se habla inglés y es una puerta de entrada a mercados más grandes es un lugar de testeo pero Dubái es un lugar de compradores y consumidores cautelosos en algunos casos lentos de cambiar o adoptar y las muestras tienen un valor muy importante es difícil que un trader o un árabe va a comprar sin haber visto o probado lo que se le está ofreciendo y identificar el target es importante tampoco esperen que las cosas sucedan rápidamente en un mercado donde hay que tener paciencia tener las personas adecuadas en el terreno sin duda que ayuda no es un mercado de lo que se llama drop and leave no es solo dejar el producto y me olvido aquí vemos que hay que estar en manera constante creando relaciones y partnership con los compradores habituales es un mercado de traders yo creo que esto lo hemos sufrido todos los que nos toca hacer actividades y los que venden en el tema que buscan lo mejor a precio razonable no creen en pago lo mejor y te pago un premium salvo que el producto tenga marca y ese es un un tema que ya todos los que han hecho negocios ahí lo saben ellos están expuestos a productos premium pero esperan obtener siempre la misma calidad al menor precio posible ¿ya? una nueva tendencia diría que está también va a ser empujada por el coronavirus la trazabilidad el destacar de qué zona viene mi fruta sin duda que va a empezar a jugar mucho más valor ¿ya? en productos como la nueve no me cabe duda pero no hay estándares claramente definidos ¿ya? eso es algo típico de DUA y me gusta imponer muchos estándares pero ya cuando llega la implementación al final no es nunca todo tan claro también existe disposición a utilizar herramientas virtuales y diría que ese es el gran desarrollo que tenemos que hacer en estos seis meses que nos queda del año para recuperar el mercado para prepararnos para el 2021 donde va a haber una transición tenemos que entender qué va a pasar para Galfud cómo va a ser este tema de los eventos todavía no se han pronunciado lo único que han hecho fue postregar todas las ferias hasta hasta desde noviembre en adelante y bueno los estaremos informando también sobre cómo va desarrollando ese elemento importante dado que la feria pasó a ser la más importante para esa parte del mundo en lo que es fruto seco muy buena la presentación yo diría que un resumen muy informativo sobre todo para la gente de fruta fresca ojalá se atrevan a exportar un poco más a esos mercados vamos a dar la pasada a Zahid Bajajín con su presentación de Marruecos buenos días a todos gracias a todos por estar aquí gracias a Isabel y a Tafna y bueno lo que decía era la oficina de ProChile en Marruecos comenzó hace ya como en octubre del 2019 o sea una reapertura de la oficina nuestro enfoque ahora está en Marruecos pero siempre tenemos en la mente que Marruecos es una puerta de entrada para África como lo vamos a ver en la presentación así que comienzo presentando a Marruecos Marruecos es un país que se encuentra en el norte de África a 14 kilómetros de Europa tiene como 36 millones de habitantes en una superficie de 710.000 kilómetros y el sistema es monarquía constitucional y el idioma que se habla es el árabe y amasir que son dos idiomas oficiales pero también se habla el francés el inglés y en el norte también el español el VIP es de 118 mil millones de dólares y el sector que más contribuye al VIP en Marruecos es el sector de servicios con unos 57% seguido del sector de industria con 29,3% y el sector de agrícola el sector agrícola con 13% y es el sector que más población emplea como al 40% así que Marruecos también es un país de agricultura aquí se ve en el mapa que Marruecos está dividido en 12 regiones se ve también Rabat que es la capital pero al sur está Casa Blanca que es la capital económica de Marruecos y es la que contiene la más poblada con 7 millones de habitantes en el norte se ve también Tánger de la cual vamos a hablar en esta presentación porque últimamente se está convirtiendo también en una capital de un destino de muchos inversores y de una puerta para el norte de África y África también cosas que hay que saber sobre Marruecos además de su ubicación geográfica Marruecos es el primer país productor de vehículos en África o sea ya desde el 2017 sobrepasó a Egipto y África y a Sudáfrica y ahora es el primer país que exporta y que produce y exporta vehículos al mundo y también es el país que tiene las mayores reservas de fosfatos en el mundo como 70 el 70 o el 75 por ciento de las reservas mundiales se encuentran en Marruecos y lo más importante es que también tiene tratados de libre comercio con países y esto también puede ser un beneficio para las empresas chilenas que quieren llegar a esos mercados a través de Marruecos y sobre todo los países de la liga árabe o los países del norte de África como Túnez Egipto Jordania y también tiene tratados acuerdos también con países africanos además Marruecos cuenta con una de las mayores centrales solares del mundo en el sur en y es el único país en África que tiene el tren de alta velocidad o sea ¿por qué consideramos a Marruecos como puerta de África? según el ranking de conectividad marítima Marruecos se ocupa en el 2018 o sea Marruecos se ocupa el puesto número 15 y es el primero a nivel de África también por delante de Egipto y Sudáfrica solamente el puerto de Tangermet que si tenemos tiempo voy a mostrar al final de la presentación un video de cuatro minutos para que lo vean o sea está conectado con 186 puertos de 77 países también es uno de los puertos interesantes del Mediterráneo porque es el primero en la capacidad de contenedores o sea con nueve millones de contenedores en el 2019 y también es el segundo a nivel de tráfico después del puerto de Algeciras de España el 40% de la mercancía que hace transporto en Tanger tiene como destino a África Occidental y si vemos el puerto de Tanger Casablanca y Jorf Lasfar o sea también están conectados o conectan a Marruecos con 20 países africanos pero además de esto de la vía marítima también por Marruecos está conectado también con aeropuertos con el aeropuerto de Casablanca con más de 22 o sea solamente la empresa marroquí está conectada con 22 destinos de África subsahariana y aunque ya está cerrada la frontera con el vecino terrestre con el vecino de Argelia Marruecos también tiene acceso a África del Sur a Illegas Senegal y a otros países a Burkina Faso y a través de Mauritania en la foto pongo el lanzamiento de la construcción de Tanger City Tanger Tech City ahí se ve el rey Mohammed VI con el presidente de la empresa de China porque eso muestra el interés de China también por la ubicación de Marruecos para que sea una puerta a África Tanger Tech City que se empezó a trabajar en ella o sea se dio el lanzamiento en el 2017 se va a construir en una superficie de 2.000 hectáreas y estarán ahí trabajando como 200 empresas de China con una inversión de 1.000 millones de dólares además Marruecos también invierte en África o sea en los últimos 15 años la inversión ha sido de 4.000 millones de dólares y sobre todo en los sectores de bancos de comunicaciones e industria y lo que hace que Marruecos también sea una puerta entrada a África son los acuerdos que tiene con varios países de África como más de 1.000 acuerdos firmados sobre las relaciones entre comerciales entre Chile y Marruecos destacó que en el 2012 se registraron iniciativas para firmar un acuerdo comercial y esto sigue avanzando pero lentamente pero sí que se firmó un memorándum de entendimiento para el establecimiento del Comité Conjunto de Comercio e Inversión y ya tuvo la primera reunión en Marruecos en mayo del 2019 y ahora se está trabajando o sea iba a celebrar la otra reunión este año pero por el tema del coronavirus y el COVID ya ahora estamos esperando como cuando se va a realizar esta reunión lo más interesante entre Marruecos y Chile es que Marruecos se representa una plataforma para Chile no solamente en Marruecos sino también como ya habíamos dicho en África y lo mismo para Marruecos Chile puede presentarse una plataforma para llegar al mercado de Latinoamérica entre Chile y Marruecos o sea según Jiricom el producto que más exporta Chile a Marruecos son las nueces 15 millones de dólares anuales y por eso para mí era interesante hablar de la de esto de frutos secos en esta presentación también según las cifras de la oficina de cambios en Marruecos aunque las cifras cambian y aquí en Marruecos se habla casi del doble de 30 millones de dólares de exportaciones de Chile a Marruecos pero también especifican que son 15 millones de exportación de nueces pero las cifras cambian también porque hay productos de Chile que llegan a Marruecos a través de otros mercados como veremos más adelante es importante saber que también hay aranceles que o sea derechos de importación que se pagan pero también cambian varían entre 2,5 en el tema por ejemplo de nueces con cáscara llegan hasta el 49% en temas de vinos o hasta el 200% en temas de carne además de los derechos de importaciones los importadores también pagan el IVA con 20% y también la tasa parafiscal con 0,25 la oficina nacional para la seguridad sanitaria de los productos alimenticios la onza que es la contraparte del sac es muy importante en todo el proceso por eso gracias a la visita del director general de ProChile a Marruecos en enero del 2020 ahora estamos en contacto directo con la onza estamos viendo también llegar a unos acuerdos sobre todo un acuerdo fitosanitario para facilitar el acceso de varios productos alimenticios chilenos a Marruecos y hablando de frutos secos la mayoría de los frutos secos se venden en Marruecos en granel en mercados tradicionales como en tiendas de varios o en tiendas de cercanía como se les llama y en grandes supermercados solamente un porcentaje pequeño de los frutos secos se destruye en bolsas aquí he puesto dos fotos que he tomado una que es un mercado tradicional que se ve ahí como venden frutos secos o sea nueces albendres y también se ve como se vende en los supermercados donde uno también puede ir y tomar lo que él quiera y hay que tener en cuenta que en muchos casos los distribuidores o sea los importadores son ellos mismos los que se encargan de la distribución en el mercado y la mayoría o sea los principales distribuidores distribuidores o también de las empresas importadoras de frutos secos se encuentran en Casablanca y hay algunos en el sur en Cala o también en Fez o en Tanger pero la mayoría están concentrados en la mayoría de las empresas están concentradas en Casablanca y los importadores también suelen participar en ferias internacionales como Anuga y Buf pero ahora con el con el tema del COVID de todo ahora como veremos más adelante algunos también están dispuestos a mantener reuniones virtuales con empresas importadoras el consumo de frutos secos se incrementa durante el periodo de ramadán que acaba de terminar ayer y también en el murud donde se celebra el nacimiento del profeta que llega el día 29 de octubre en este año más o menos y también en Asura que son como 10 días en donde muchos marroquíes salen a las calles a comprar frutos secos o sea es una fiesta que se celebra o sea durante todos los 10 días la gente consume compra frutos secos y la foto que pongo es o sea mucha gente o sea muchas tiendas se transforman a tiendas de venta de frutos secos otra cosa también es el verano donde se incrementa el número de fiestas de bodas y ahí también la gente prepara dulces porque es lo que se regala a todos los que todos los invitados a las bodas y la gente también ahí va para consumir o sea la gente consume frutos secos porque es la base de los pasteles que se ofrece en las bodas según una encuesta que hicimos a las empresas marroquíes importadoras a la o sea en las actividades comerciales yo he puesto aquí solamente los colores o sea el color rojo son los importadores esas empresas importadoras y se ve que ellos las mismas empresas también efectúan otras actividades como el color naranja que es el de los que venden al mayor el color verde los que venden al menor o también el marrón que son los distribuidores o sea a veces la misma o sea una empresa la importadora hace de todo además ahora estoy en contacto con algunas empresas que eran empresas distribuidoras de frutos secos pero últimamente se transformaron en empresas también importadoras y están buscando también empresas para importar frutos secos uno de los desafíos más importantes para las empresas ahora en el periodo de COVID-19 es que es la disminución de la venta en los mercados o sea por el COVID-19 ahora los mercados y sobre todo los mercados de cercanía cerraban a las 12 o sea a las 2 de la tarde y eso hacía que las ventas o sea ya se disminuían mucho y lo más importante también es que el tercio de los de las empresas que han participado en la encuesta están o sea están dispuestos a participar y también a tomar parte de la plataforma Chile B2B y ahora estamos en ello estoy trabajando con varias empresas chilenas para que empiecen a utilizar la plataforma de ProChile B2B los araceles que se pagan en frutos secos por eso para que entiendan el por qué algunos frutos secos si llegan a Marruecos y otros no tanto o sea para almendras los importadores tienen que pagar el 40% o sea almendras tanto con o sin cáscara las nueces con cáscara paga solamente el 2,5 por ciento y las nueces sin cáscara el 10% mientras que para las pasas y ceruelas el 30% como dijo Carlos lo que más se importa de Chile a Marruecos son las nueces con cáscara y aquí ganamos hasta Estados Unidos aunque Marruecos tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos pero la mayoría de las empresas marroquíes prefieren importar nueces con cáscara desde Chile y eso también cuando yo salía a hacer una o sea salía a preguntar en el mercado por las nueces la mayoría se apresumen de vender nueces de Chile por la calidad porque tienen una calidad mejor que la de Estados Unidos y también mejor que la de China que ya estamos viendo que también está creciendo en estos últimos años también es importante algunas de las hablando con algunas empresas importadoras de nueces con cáscara desde Chile de otros países siempre subrayan la amabilidad de las empresas exportadoras de Chile que es diferente de la manera con la cual se comportan las empresas exportadoras en Estados Unidos por ejemplo en tema de nueces sin cáscara marélicos no importa casi en los últimos años desde Chile pero tampoco importa una gran cantidad de otros países y eso se da por el tema de los de los herances que tienen que pagar porque nueces con cáscara se paga con 2,5 y ahí en Marruecos se les quita la cáscara muchas veces manualmente la mano de obra ahí es más barata en tema de almendras también se importa mucho de Estados Unidos y de España pero también hay un tema importante aquí que hay que decir que antes Marruecos recibía muchas almendras sin cáscara que entraban de vía ilegal por las dos ciudades Ceuta y en el norte de Marruecos pero lo más interesante es que últimamente Marruecos cerró por total esas fronteras o sea en el marco o sea en el contrabando así que ya no podrán pasar y esto hay que aprovecharlo y porque habrá más demanda de almendras sin cáscara en Marruecos y eso también aunque hay que ver también el tema de los aranceles almendra con cáscara o sea todos los datos los ofrece la oficina de cambios en Marruecos y se ve que en el 2019 hubo también desde Chile como una importación desde Chile de 800 kilos las ceruelas también hay que destacar que Marruecos también es un país productor pero llegan desde Francia o sea desde Europa y con la que tenemos también Marruecos tiene un tratado de libre comercio y las ceruelas también entraban también por la vía de las dos ciudades o sea a través de España llegaban desde España entraban por Ceuta y Mililla pero de manera ilegal se vendían en mercados o sea pero en mercados de cercanía o en mercados así de que venden granel pasas tampoco hay gran exportación porque es lo mismo también entraban de manera ilegal a través de las dos ciudades pero ahora ya como están cerradas esas fronteras puede que exista la posibilidad de empezar a importar pasas a Marruecos el tema de fruta fresca es un tema que en Marruecos sí que hay mercado para algunas frutas de chile como kiwis uvas y paltas y también porque lo más interesante es que hay una contraestacionalidad entre la producción agrícola de chile y Marruecos pero falta un acuerdo fitosanitario y como decía en la última visita del director general de Prochile a Marruecos ahora estamos trabajando entre el SAC y la ONSA para llegar para seguir avanzando en este acuerdo fitosanitario entre los dos países y también ahora cuento con el apoyo de la señora embajadora de Marruecos en Chile señora Kenza Elgali también ella trabaja mucho para que las relaciones entre los dos países estén bien y también me ha prometido hacer todo lo posible para ayudarnos a que esto salga adelante en la foto pongo una foto que he tomado que tomé en un supermercado de Marruecos y ahí se ve por ejemplo que el precio del melicotón llega a 12 dólares al kilo y claro yo creo que sí que hay una posibilidad también de o sea si logramos el acuerdo fitosanitario de empezar a exportar fruta fresca a Marruecos los aranceles para la importación de fruta fresca a Marruecos ya de que cambia desde 40 para paltas hasta 10% para la piña y aquí algo interesante que quería también compartir es la importación de kiwis a Marruecos desde Grecia desde Italia por el tema también del tratado de libre comercio pero también hay una cantidad que aparece que llega desde Chile por eso la puse aquí para que se den cuenta de que si la fruta chilena llega a Marruecos pero siempre a través de Europa pero como son datos obtenidos de la oficina de cambios en Marruecos se registra en la aduana como el producto de Chile y aquí he tomado una foto en un supermercado en Marruecos de kiwis y ponían prosidencia de Chile ya que aquí se ve que es un producto que viene desde Chile pero entra por otra vía y no entra directamente desde Chile por eso ahora estamos trabajando en el tema del acuerdo fitosanitario porque esto hará que las frutas podrán llegar directamente al mercado marroquí las uvas también aquí se ve que desde Chile llegan a algunos kilos pero igual que los kiwis y aquí también en una foto tomada en otro supermercado de Marruecos también ponen prosidencia de Chile y aquí se vende hasta 6 dólares al kilo Baltas igual llegan desde diferentes países pero también hay una cantidad de procedencia de Chile pero como ya había dicho entran por otra vía por España en muchos de los casos aquí llego con con la presentación lo que quería decir es que Marruecos tomó unas medidas muy estrictas con el tema de cuando empezó el tema del COVID-19 y cerró las fronteras y de hecho yo ahora estoy en Chile barado esperando a que Marruecos abra sus fronteras pero aún así lo que desde la oficina de Marruecos lo que empezamos a hacer entre empresas chilenas y empresas marroquíes es empezar a ponerlos en contacto y a través de WhatsApp como dijo Carlos en Marruecos también se utiliza mucho el WhatsApp y hemos aprovechado esa herramienta para poner lo que es café a distancia o sea la oficina invita a una empresa chilena exportadora por ejemplo de frutos secos o de nueces y otra empresa marroquí importadora de frutos secos y ahí empiezan a charlar entre ellos porque es importante saber que para los marroquíes una relación de comercio siempre tiene también que ser una relación así más cercana y eso de conocerse de estar virtualmente tomando un café hablando preguntando qué tal tu familia cómo estás cómo sigues con esto de corona y cosas así eso también mejora las relaciones y siempre empezamos así acercando a las dos empresas que se conozcan y de ahí ellos intercambian los contactos y empiezan a trabajar por email o hasta a veces en la misma café a distancia en el mismo momento empiezan a hablar de negocios y cerrar acuerdos así que cualquier empresa también que desea participar en estas café a distancia que organizamos es bienvenida me pueden escribir y buscamos las empresas marroquíes que estén también dispuestas a participar vamos a iniciar el tiempo de preguntas hola ¿cómo se ve el mercado del avellano europeo dentro de la liga árabe su consumo y aranceles de exportación aproximados el consumo del avellano no es un producto hay que separar un poco las zonas en todo lo que es el consejo de cooperación del golfo no se ve consumo de avellano salvo productos en algunos supermercados que lo que es es harina de castaña principalmente italiana europea y por otro lado países europeos países de la liga como egipto que pudieran fabricar nutella o alimentos similares podría ser el único nicho porque se consume muy poco por lo tanto habría que enfocarse al proceso esa es una estrategia que ha funcionado en varias industrias tratar de ir más al proceso que al producto final si bien no es lo que queremos porque todos queremos exportar con valor agregado pero sería el único espacio que yo vería para las avellanas en un comienzo hasta que después se logra llegar con producto elaborado saíd dice dice jose manuel la vez se pueden conocer los aranceles de importación de frutos secos desde otros orígenes a marruecos no por el momento no la tengo pero la mayoría o sea la información no es solamente para chile es para todos los países menos o sea cambia para los países con los que marruecos tiene tiene acuerdos de libre comercio ¿cómo nos podemos unir a las whatsapp que mencionabas ahí de Agustín Marín? Bueno lo que yo intenté hacer es eso es crear ese espacio de encuentro entre las empresas chilenas y marroquíes porque la verdad es que creo que dar un buen resultado y así eso anima a las empresas importadoras de marruecos para conocer a las empresas así de manera personal si quieren o sea lo que lo que pueden hacer es escribir al email yo puedo facilitar si ya podemos facilitarles el email o mi whatsapp el whatsapp de la oficina que también los puedo facilitar que me escriban a mi whatsapp o a mi email y yo organizo con las empresas marroquíes una un encuentro así con la empresa que desea quisiera saber si existe algún interés en la importación de avellana europea marruecos si si además es un producto que muchos demandan en marruecos o sea si me pone si se pone en contacto conmigo yo puedo ponerla en algunas con algunas empresas marroquíes que desean también importar alguien de rodrigo de rodrigo en puero necesita los aranceles de nueces con cáscara en dubai para chile y eeuu la ventaja de emiratos es que casi no tiene arancel para nada es todo cero o cinco donde todos tienen el mismo trato por lo tanto tenemos igualdad de arancel con una vez saudita o sea con estados unidos y la ventaja es que desde ahí se toman las ventajas arancelarias hacia otros países como india o irán muchas veces con comercio informal así que el arancel es cero y cinco cero para lo fresco y cinco para lo que es procesado aquí hay un comentario de simón laurín emiratos árabes unidos ha disminuido sus importaciones de fruta solo por el efecto de baja reexportación yo diría que los efectos son dos si vemos yo diría que el más importante es que países como Arabia Saudita ya están importando directamente luego a eso sumamos el efecto de Qatar que hay un bloqueo comercial por lo tanto mucha fruta que antes se iba también de emiratos a Qatar tampoco ya se va porque el consumo son poblaciones que siguen creciendo emiratos puede haber afectado un poco su consumo interno en virtud el turismo pero ya después si vamos a analizar el volumen te diría que se ha impactado por esos dos países y esa es la razón y lo principal es que emiratos es un lugar de traders en la medida que hay consumo interno pero algo deja de ser interesante para hacer el trading de Dubai y distribuirlo de Dubai van a hacerlo creo que la fruta está mutando cada vez más a que cada país tenga el control de lo que importa y post-COVID creo que va a ser aún más importante pero de nuevo Dubai sigue manteniendo su logística intacta y hay una transición un balance en la medida que siga siendo competitivo hacerlo vía Dubai lo van a seguir haciendo ahí y yo invitaría más a mirar más allá de miratos entre lo que es fruta fresca hay que empezar a ir seguir yendo a Dubai pero agregar un país más en la ruta porque ya vemos que Dubai se comporta como lugar de traders pero Arabia Saudita el consumo va al alza aquí hay una pregunta para Zahid ¿existe interés de empresas barroquíes por contactar directo a tipers de frutas frescas? Sí así que existe mucho interés porque cuando empezó lo de el COVID de 19 yo empecé a contactar con empresas importadoras de frutas frescas en Marruecos y todos estaban interesadas pero el problema es que no se cuenta con el en el acuerdo fitosanitario en el cual ahora estamos trabajando por o sea por instrucciones del director general y estamos avanzando en esto y ya tenemos el punto focal en la onza el punto focal en el SAC y hasta que ahora estamos viendo la posibilidad de que porque iban a tener una reunión pero con el tema de esto del COVID ya no se pudo y ahora estamos viendo el tema de que tengan una reunión aunque sea virtual para seguir avanzando en el tema del acuerdo fitosanitario pero sí existe mucho interés en las empresas marroquíes importadoras de frutas frescas una consulta dice ambos mercados hay demanda por fruta orgánica en Emiratos es una tendencia al alza sigue siendo el precio una variable nos ha tocado recibir empresas interesadas en enviar manzana orgánica chilena a Dubai y ahí ya llega manzana orgánica argentina y si los precios eran competitivos ellos se cambiaban esa fue la respuesta es porque si bien el atributo orgánico todavía está pesando más que el origen porque está en una etapa todavía incipiente pero sí es la nueva tendencia creo que de poco a poco va a empezar a ser más demandado y ya se ve fruta y hay un retail orgánico bien posicionado en Dubai otro en Abu Dhabi y la tendencia va para allá pero en un comienzo va a entrar el que sea competitivo en precio desde Marruecos así también últimamente se nota que hay una una demanda y que sí que está creciendo pero regreso al mismo tema de que con Chile por el momento es un poco difícil de importar fruta orgánica desde Chile y estamos viendo esto del acuerdo fitosanitario que nos podrá apoyar mucho en el futuro dice quiero saber si existe importación de tomate deshidratado tanto en Marruecos como en Dubai es una consulta de Miguel Guerra en deshidratados sí no no mayor volumen pero existe un mercado de deshidratado bastante orientado obviamente a los primeros productos que están en la dieta después productos que puedan ser especializados en su uso como el tomate que seguramente se usará en mezclas de consumo o de cocina en el horeca en la hotelería lo veo más podría existir consumo y hay que estudiarlo en virtud también del origen porque me da una sensación de que es un producto que se regiría mucho más por precio que otros de mi parte no tengo datos específicos sobre el tema de tomates deshidratados pero yo puedo conseguir la información y me gustaría quedarnos en contacto y yo le puedo facilitar la información hay otra consulta Andrés Cerda ¿cómo ves el mercado de las ciruelas secas? ¿el consumo de esta ha aumentado? sí partamos por Emiratos el consumo no es un elemento tan presente en la dieta como si lo es la pasa o la nuez lo que sí no Emiratos en particular pero sí la feria en Alfood se ha posicionado como un lugar de encuentro y tenemos presencia de empresa tanto exhibiendo como visitando ciruelas deshidratadas en esto los países que tenían importación de la liga eran Egipto principalmente yo diría enfocarse ahí lamentablemente ahora último perdimos algo de posición cuando entró en vigencia el Mercosur el tratado que firmó Egipto era el Mercosur porque la ciruelas deshidratada argentina tomó una ventaja arancelaria pero en general como mostraba en el gráfico hay consumo más orientado hacia África y en Dubái hay muy poca exportación quizás podría irse a algún palet como parte de un mix en una exportación a Dubái pero es más orientada hacia África del norte que hacia los países del golf en Marruecos es así que hay las ciruelas deshidratadas se consumen mucho porque también forma parte de como la comida tradicional de hacer tallín y ponen ciruelas deshidratadas pero hay que saber que Marruecos también es un país productor de ciruelas y el tema de importar ciruelas yo he hablado con algunas empresas importadoras y me comentaron que ellos prefieren que sea desde Europa porque los aranceles son más bajos que desde Chile porque tendrán que pagar el 30% y además según me comentaron algunos y no sé a lo mejor las empresas chilenas conocerán mejor esto que las ciruelas de Chile son un poco más pequeñas que las que vienen desde otros países europeos pero sí hay un consumo así en Marruecos la gente suele consumir porque forma parte de la comida tradicional que se come mucho en Marruecos para Carlos de Agustín Marín debido a la situación actual han notado casos de default en Emiratos Árabes específicamente nueces con cáscara a ver la nuez con cáscara siempre ha tenido un gran tema que es que como tienen el espíritu de trader y el árabe en general es un negociador siempre que incluso han cerrado precios han querido renegociar yo diría que eso es más común que casos de default si bien hay mucha empresa que en este minuto tiene que estar sufriendo como en todos los países por un tema de flujo de caja las empresas que tenían una buena posición tenían otros productos para seguir sobreviviendo como les decía son empresas que tienen especialización en todo lo que sea de alto volumen inexportable como los porotos granos lentejas entonces si bien dejaron de comprar frutos secos eso no significa que van a irse a default sino que van a reorientarse en la medida que el consumo vuelva a ser el de antes y la reexportación se abra para Zahid ¿cuáles son las posibilidades de invertir en tierras para proyectos agrícolas en Marruecos? esto es una consulta de Javier del Río ¿hay que hacer partnership con un local? ¿funciona como arriendo? he sabido que hay bastantes proyectos de grupos españoles franceses muy buena pregunta pues si es es fácil invertir en Marruecos y no no necesita no necesita tener un partner marroquí para para invertir y hay empresas si eso es cierto hay empresas de España y hasta de de México por ejemplo que que arrienda tierras ahí empieza a cultivar y vender desde ahí sus productos a otros países de de África o de de Europa así que si hay mucha posibilidad de de invertir en eso en Marruecos es muy fácil y y y no es hasta crear una empresa no es difícil en Marruecos es hay es muy fácil hacer esto y si yo estoy a a su disponibilidad a la de Javier y y puedo podemos estar en contacto y yo le puedo facilitar todos los datos necesarios para seguir viendo este este tema porque es un tema también que Marruecos está apoyando y hay mucho apoyo en esto de invertir y sobre todo el tema de agricultura Marruecos de Marruecos Marielis Enríquez para Carlos ¿cómo se prevé la evolución del mercado de los kiwis chilenos? ¿se ven posibilidades de entrar con nectarines y ciruelas? Sí kiwis es uno de los productos que tiene una posición ya como veíamos incluso en Arabia Saudita tiene mejor posición que New Zealand ciruelas también han llegado y nectarines son productos más de nicho y de nuevo el mix juega mucho a favor hay distribuidores que les gusta más armar programas con una empresa establecida y eso es lo que le da entrada a productos un poco más sofisticados como los nectarines pero sí ya han habido exportaciones en en los tres las tres frutas mencionadas de Pedro no de José Pedro Sánchez cómo afecta la fluctuación de tipo de cambio en las importaciones de Emiratos Árabes Unidos y Marruecos y cómo afectaría a los importadores el poder pagar en su propia moneda bueno en Emiratos hay un tipo de cambio fijo por lo tanto todavía hay no 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 impacta de de mayor manera está indexada al dólar de manera fija un dólar es 3,67 diráms y se habla de una unificación de moneda en el consejo de operación del golf a futuro que eso sí podría afectar porque ahí harían flotar la moneda pero por el momento no es un mayor tema tampoco en Marruecos no es un tema así mayor y se puede o sea sí que en Marruecos también hay un cambio fijo de dólares a dirhams y está o sea no creo que va a haber ningún problema el impuesto a las importaciones o iba en Dubái ¿es posible que aumente de forma relevante? no el impuesto a las importaciones no está fijo y no hay una estrategia que apunte que va a subir ahora sí dos años atrás Emiratos agregó el VAT o el IVA que se llama al consumidor final Arabia Saudita lo acaba de subir de 5 a 15 Emiratos dice que no tiene planes minutos de subirlo a 5 así que no veo la ventaja de Dubái Dubái busca ser competitivo es un país ágil por lo tanto no lo veo subiendo dramáticamente impuestos sino que buscando eficiencia en otros en otros temas al ser un país de extranjeros no tienen una fuerte carga al haber solo un 10% de población local que necesite verse apoyada ahora también va a depender mucho de cómo se comporte el precio del petróleo en Abu Dhabi que al final es quien también algo de liquidez inyecta a Dubái bueno aquí nuevamente te preguntan por los kiwis existe un mayor interés por kiwis la región da sus propiedades frente al virus porque es la mejor fuente de vitamina C dice Alberto Navajas bueno ahora podría empezar a mutar mucho el consumo hacia frutas que tengan un mayor un mayor una mayor cantidad de vitamina sin embargo es una transición no es un proceso inmediato como si puede haber pasado en otros productos como por ejemplo con los sanitizantes donde si las categorías crecieron rápidamente pero si la gente volvió a frutas con mayor cantidad de vitamina y eso es un impacto así que es buena estrategia marketeer también lo mencionaba en la presentación marketeer los atributos de las frutas para ganar un posicionamiento al final en kiwis competimos solo con Nueva Zelanda en el hemisferio sur principalmente en Emiratos y en la medida que se hagan campañas que orienten el consumo como este de que aumenta el sistema inmune van hacia esa dirección y podría tirar la demanda pero no no lo veo tan tan inmediato el aumento y para ambos pregunta Paula Neirel si existen existen mercados para arándanos frescos si arándanos frescos llegan a Emiratos han bajado mucho si ven en la presentación en el último tiempo porque empezaron a llegar de orígenes más cercanos como por ejemplo Marruecos Marruecos está proveyendo y otros países africanos ya de 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 del ándano también Perú entró por lo tanto si se consume pero de nuevo la variable precio juega un un rol importante en la decisión de los traders y de supermercados diría que es un tema siempre a tener en la a tener la ecuación y por eso la fruta que lidera es la manzana y las uvas versus frutas más sofisticadas que requieren una mayor logística donde Chile tiene un buen desarrollo pero que todavía no son todavía la variable de elección va a ser el precio y respecto a Marruecos o sea como bien dijo Carlos Marruecos es un país también exportados de arándanos pero yo siempre digo dos cosas primero eso de del acuerdo fitosanitario que estamos ahora trabajando en ello y segundo la contraestacionalidad o sea eso cuenta en nuestro favor o sea eso también abre el mercado de Marruecos a arándanos y a otras frutas desde Chile porque hay una o sea es diferente la temporada en Marruecos de la temporada en Chile o sea siempre está abierta esa posibilidad porque según lo que hablo yo con las empresas importadoras de fruta fresca siempre dice que si se abre eso del acuerdo fitosanitario ellos pueden importar fruta seca desde fruta fresca desde Chile y en este caso hasta arándanos si cabe la posibilidad de que si esto o sea teniendo en cuenta la diferencia de temporada de Chile y Marruecos de temporada de Chile y Marruecos dice he visto que el comportamiento de compra por parte de los importadores y distribuidores marroquíes no ha cambiado a pesar de la crisis que estamos viviendo por el COVID-19 ¿creen que en esta temporada en particular haya muchos default por parte de importadores? Sí es cierto que los importadores ahora lo que están haciendo sí siguen comprando y sobre todo frutos secos siguen comprando desde China desde Chile también y aunque ellos ya están preparándose para las temporadas que vienen ahora sí que según muchos con los que yo tengo contacto me dicen que las ventas aunque hayan bajado pero ellos están esperando que esto ya se se reabre y desde desde junio y que empiece la gente a ir a a los mercados y a comprar así que ellos sí siguen comprando desde desde fuera siguen importando y y se preparan para el futuro y como dijo Carlos en la encuesta que también habíamos desarrollado en Marruecos muchos también se están se preparan para importar más frutos secos y más nueces en mayo y junio o sea el mes el mes que viene son los dos meses con que ellos tienen previsto importar más frutos secos desde fuera Jan Escobar dice en la última Galfood se notó un mayor interés por las ciruelas deshidratadas a la fecha por efecto del COVID no hemos podido avanzar mucho ¿hay pensadas más actividades durante el año para potenciar este producto y los demás productos chilenos? Respecto a Egipto era un mercado muy fuerte para Chile en ciruela seca después de la ventaja arancelaria que tiene Argentina la exportación se ha ido a cero ¿hay alguna iniciativa para poder revisar esto como país y volver a ser competitivos? Sobre las actividades primero es el INC que era el congreso también se iba a realizar en Dubái nosotros tenemos pensado seguir monitoreando la situación porque ¿qué pasa con la ciruela? La ciruela es más para efectivamente África del Norte Egipto más que para Emiratos pero sí tenemos pensado nosotros reactivar lo que son estas reuniones virtuales con distintos países en virtud de demanda por supuesto eso por un lado así que sí las actividades nuestras van a ir orientándose más a lo virtual hasta que definitivamente ya se harán ni podamos hacer cosas presenciales está también el exponat y algún otro evento que todavía está por hacerse presenciales en Chile pero queremos que la traía de importadores es el instrumento después de lo virtual el más acertado para no sacar a nuestras empresas a que estén quizás afectadas por temas después de quedar con cuarentena y sobre el tema arancelario sí el foco siguiente y algo comentabas ahí en África que es la zona África del Norte dentro de la liga que tiene aranceles tanto con Marruecos como con Egipto hay conversaciones para avanzar en un TLC y volver a igualar las condiciones yo creo que es una tremenda oportunidad para la fruta seca y la fruta fresca principalmente para poder atreverse a poder estar en estos mercados tenerlos como una buena alternativa yo agradezco mucho a los directores Carlos Salas Saeed Bajajin también a Isabel Bordeaux por toda esta organización a ustedes que participaron desde temprano había gente a las 9 en punto muchas gracias a todos les deseo mucha suerte una buen envío de fruta seca que es lo que se viene hoy día en estos próximos meses y muchas gracias a todos por estar con nosotros en este taller gracias Gracias.